familia bienvenidos otra vez al canal y miren nada más 135k 135 mil de poder un manco en todo su esplendor pero miren nada más estoy dentro del top 50 de la segunda fase y de las demás fases pero para que te vayas dando cuenta 300 cuponcitos 900 cupones por semana más el login semanal mil cupones por semana hermanitos y esto lo pueden conseguir usando las mejores formaciones para cada fase así que hermanito te invito a que te quedes a que te suscribas porque te voy a mostrar mi arma secreta mi top secret así que vamos para allá y te invito a que te quedes a que te suscribas porque lo que se viene a continuación es algo choncho muy sencillo de conseguir según mi punto de vista así que quédate dale a like suscríbete y activa las campanitas y ahora sí vamos al arma secreta que tengo para esta fase y te digo hermanitos hermanitos esto es secreto nadie está viendo este vídeo así que ve usala acuérdate que es nadie nadie está viendo este vídeo entonces hermanitos ve usa estos días que vas a ver a continuación el primero en usar va a ser un ya que es totalmente free lo puedes usar desde desde que inicias en el server nuevo entonces es hidan hidan solamente tienes que subirlo a cuatro estrellas de preferencia subirlo a cuatro estrellas porque porque se activan unos avances la esotérica el ataque y la última pasiva es fácil de conseguir es fácil de subir a cuatro estrellas el segundo ninja que es mi arma secreta también que está espectacular para esta fase es nada más y nada menos que hanzo a hanzo es danzo y sanami hace un poquito en latam lo estuvieron dando entonces hermanitos con sólo tenerlo no necesitas subirlo a cuatro estrellas déjenme les digo que este ninja a tres estrellas es muy funcional para esta fase pero la cosa no acaba ahí tenemos otro ninja que nos va a ser muy muy útil es más es ar es clave en esta formación que vas a ver a continuación así que te invito a que te quedes a que te suscribas porque la formación que vas a ver es totalmente free la verdad estos niños que te estoy diciendo ya no los dieron alguna vez y ahorita nos están acabando de dar uno más que vas a ver a continuación tú vas a decir a chinga porque dan estos tipos de niñas bueno la verdad hermanitos si la vida te da limones tú vas limonada entonces aprovecha todos los niños que te están dando y ahorita están dando así en edo la verdad si puedes subirlo a cuatro estrellas que mejor y si lo tienes a tres estrellas te es funcional pero si lo puedes subir a cuatro estrellas está espectacular hermanitos primero hay que ponernos en modo don vergas ahora sí modo macho alfa pecho peludo lomo plateado y vamos a armar la formación para estar reventando en la segunda fase hay que ponernos en modo ultra instinto super saiyan nivel 10 hay que ponernos hay que montarnos esta formación que vas a ver y obviamente se logra con esta main viento o bailarina vendeval no sé cómo le quieres decir pero la main viento ok primero hay que ponernos esta main cambiar ponernos miren es lo que les decía si pueden tener a china cuatro estrellas solamente sacando este avance está de perlas porque este ninja te reduce el cd el countdown de la esotérica en dos turnos entonces miren aquí lo llevo mi danzo tiene no tienen un avance mi hidan si tiene avance sin tiene nada más un avance en la esotérica y la main viento pero bueno me voy a caerlo sí con lo que ustedes quieren ver es evidencia así que realmente mira estamos en nivel 69 en esta fase vamos a activarnos en modo don vergas así que vamos para allá hermanitos comenzando desde el primer round desde el primer turno vas a poder reventar mira nada más ya el primer turno ya vas a poder reventar con ese hidan mira nada más mira escucha escucha no mira mira tú 147 mil de daño está asqueroso desde el primer turno digo obviamente si tienes más poder vas a pegar más bruto entonces toma en cuenta mucho eso son ninjas que son fácil de conseguir todos lo tienen ya no andes buscando formaciones en otros canales no hermanitos estos ninjas todos lo tiene si no déjame la cajita en la cajita comentarios yo te voy a decir cómo y dónde se consiguen hermanitos y como no llenamos de daño del primer turno vamos al segundo turno así que vamos a tirar y dan vamos a reiniciar el cd de los ninjas así que mira nada más viste lo que pegó está bruto está asqueroso vamos a reiniciar en los cd de todos los ninjas y mira nada más mira otra vez hidan fíjate en ese danzo pega una barbaridad te reinicia la vida este ninja no no mira no no hermanitos me voy a callar los cinco te invito a que te quedes al vídeo completo y que me digas cuál es la formación que estás usando y que hermanito la verdad ya no te canses de andar buscando los ninjas las formaciones en otros canales aquí quedate hermanito bienvenido me voy a quedar los cinco cuéntame aquí abajito en la cajita de comentarios qué te parece esta formación obviamente la verdad son ninjas totalmente free son fácil de conseguir y si no sabes yo te digo aquí abajito solo escríbemelo y me cayó los cinco cuídate usa cubrebocas sayonara baby i couldn't wait for the present in laughter i couldn't sleep late at night looking for santa with lights those are the memories i still remember then i became a man lost sight of who i am but right in front of me was the answer cause on christmas i feel joy and i turn back to a boy the answer is to stay young forever this is not christmas song oh A Christmas, this is not, a Christmas song